¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer una carrera del tiende, con el 4 o el 2 a veces es el 1, porque quiero que ahora lo vamos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias ¡Suscríbete 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siempre, siempre! ¡Venga Abuelo, venga Abuelo! ¡Si te lo 일�o! ¡Venga Abuelo, vamos! ¡Venga! ¡Venga, ¡Gracias! 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 Pero que no se quita un tiburro. Que... ...el polinero no está en el polino, eh... Pero que si le caen a la motocardia me la sumo por acá en el aire. Yo cuando la veo si me despiertas. ¡Gracias! No, en autoescuelas o en autoescuelas o en autoescuelas. Sí. Yo cuando vas a... 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 El primer día iban bien los espejos. Dios que es como... El día que se partió la moto en el espejo, cuando no se veía nada, está vaginante. Y digo yo, ¿qué le ha pasado el día? Porque está desconocado. Sí, así. Yo es que echar aceite al principio no... El día que decided要 de la coche a su mujer vive ahí. El día que de la chaikechilo quewindía... Si. Pero... же... Esa es chiquita. El día que van a quedar con un árboliste en la ruta. Así que hay rostros con ese papel... ...es que no te da la línea recta... ...y yo me acojo la de colores... ...es la compañía tiene la barra... ...coma comerlos... ...y se las ha dado... ...y la gran vez... ...allí hay carne para no... ...que los mayés son carne para tiburones... ...las tiran al agua... ...de no sé qué... ...porque no sea son... ...está muy... ...y loco hace el amor... No, no, yo no sé. 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 No, yo no sé. No, no, yo no sé. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!